de Argentina, Alberto Fernández, y volvemos a tomar contacto con el infectólogo Eduardo Sabio, a ver si ahora sí lo podemos lograr. Buenos días, Sabio. Buen día, ¿qué tal? Bien, ahora sí, perfecto. Bueno, le había preguntado sobre cómo se venía entonces comportando este virus en nuestro país y si está de acuerdo con las medidas que se han tomado hasta el momento. Bien, básicamente el comportamiento de COVID-19 en Uruguay es muy similar al que se dio en todo el mundo. Entonces, en estos momentos, como todos sabemos, a 17 días de los primeros casos diagnosticados, estamos iniciando la fase ascendente de este ciclo, entonces a nadie le va a sorprender que en los próximos días sigan apareciendo nuevos casos, que haya nuevos casos de mortalidad, seguiremos subiendo hasta llegar a un pico y lentamente va a descender hasta quedar en forma endémica o desaparecer. No hay nada, digamos, irreal en todo esto. Lo interesante de repente es una noticia que Delgado dio ayer en su briefing de todos los días. Tenemos 309 casos positivos, pero señalaron dos franjas de edad que son interesantes. Más del 70% de los pacientes están entre 55 y 54 años, pero hay un 57% que tienen 25 a 34 años. Entonces, esto confirma lo que en el mundo se dice. No tenés que ser adulto mayor y con comorbilidades para morir o enfermar. Las personas supuestamente jóvenes y sanas también enferman. En consecuencia, una vez más, todo el mundo, por más joven, sano que sea, debería llamarse al autoaislamiento en la medida de lo que pueda, porque es la única forma que tenemos de minimizar este impacto. Y entonces, sigo con su pregunta, creo que sí que se están haciendo las cosas bien en el sentido de fomentar el aislamiento social y de cada vez más ir aumentando medidas que van sacando grupos poblacionales de circulación. 65 años y más en la salud pública, no así en la privada, pero en realidad públicos y privados es lo mismo, eso no lo comprendí bien. Y ir, bueno, desestimulando el contacto social que va a ser solo por un tiempo. Bien, solo por un tiempo, ¿qué puede durar? ¿Cuánto? Porque estábamos hablando de la curva, cómo se comportó nuestros países. ¿Cuándo tenemos que esperar lo peor? ¿Cuánto podría durar esto en Uruguay? Esa, digamos, todo lo que vamos a hacer ahora es en un marco completamente teórico y por lo tanto no válido, ¿verdad? Pero esto asciende por varias semanas. Si asumimos que no empezó el 13 de marzo, ahí se diagnosticaron los casos. Esto ya había entrado antes y no sabemos cuánto antes comenzó. Entonces, hay que pensar que marzo ya estaba, abril que vamos a entrar también. Yo diría que esto va a ir aumentando mucho a fines de abril, mayo y que quizás haga un pico sobre junio y recién en julio comience a caer, mirando los demás países, obviamente. ¿Y por qué no podemos hacerlo si acá se está comportando igual? Lo que importa es qué medidas se está tomando cada país en general y Uruguay en especial y nuestra capacidad de diagnóstico laboratorial, que sabemos que se ha visto muy aumentada gracias a múltiples actores recientemente y que el test cada vez se hace a más personas. Y usted cuanto más detecta casos, más los identifica y los aísla automáticamente. Y ese es el secreto hasta ahora y no la cuarentena obligatoria. Ustedes han hablado mucho de Argentina recién. Miren a Argentina, Argentina tiene más presos por violar la cuarentena que el número de casos infectados, primero. ¿Dónde impacta? En Ciudad de Buenos Aires, autónoma, en algunos lugares. Pero en la matanza, en la periferia, con 2 millones de habitantes, ni siquiera han registrado que esto está pasando. Y todas las costumbres sociales de siempre y no admitidas hoy, las siguen haciendo. O sea que la obligatoriedad de una cuarentena en un entorno que no acata porque no conoce o porque no quiere, es muy dudoso. Eduardo, en ese sentido, ¿qué pasa con la enfermedad o qué ha pasado en el mundo respecto a eso que vos decís? Porque está bien, el virus viaja en avión, entra por las clases altas, pero después uno imagina que llega el resto de la ciudadanía o no tanto. ¿Hay características demográficas que haga que se quede más en determinados estratos sociales? Solamente, digamos, más que estratos sociales, yo diría el núcleo poblacional inicial siempre va a ser uno porque fue el primer contacto que tuvo con la gente que vino de afuera. Pero luego, eso se va desparramando cada vez más. Y en consecuencia, en un momento, como debe estar pasando aquí, afecta a toda la población independientemente de fuiste a la boda o no, como empezó todo esto, ¿verdad? Obvio. En consecuencia, está bien el referenciar, bueno, ¿dónde está la gente? Ayer se decía que se tenían identificados los barrios, pero nadie decía qué barrios eran, lo cual aumentaba el pánico de la gente porque quiero saber si en mi barrio hay. Y ese círculo de la información incompleta que te lleva a que la gente se ponga más exaltada, que ya de por sí lo están. Sabio, buen día. Este esfuerzo que ha hecho la sociedad uruguaya en estos días, en estas semanas, para disminuir el contacto social, para aislarse, para estar en sus casas, ¿ya se puede saber si puede tener un efecto positivo? ¿O los datos que estamos teniendo son muy prematuros todavía para saber si logramos achatar la curva o vamos hacia lo que ha pasado en otros lugares? Claro, en primer lugar, son medidas muy importantes y con cierto grado de acatamiento, eso por un lado. Todavía no estamos hablando de mitigar el impacto, porque esa mitigación y ese aplanamiento de la curva que todos queremos se va a dar más adelante. Y lo otro, uno intenta detectar, testar, apartar a la gente, eso está muy bien, pero no olvidemos el hoy día bien detectado rol del transmisor asintomático. O sea, existen personas que no tienen síntomas y que transmiten en la comunidad. Y es más, hoy hay evidencia sustentable y documentada en revistas de alto impacto que te demuestran que en China el mayor factor de dispersión de la enfermedad fue el porcentaje de ciudadanos chinos asintomáticos y que transmitían. Y te pongo un ejemplo más. Hay algo que se llama carga viral, que es la cantidad de virus en algún lugar. Y hoy se sabe que la carga viral en la saliva es altísima al inicio de la enfermedad y que luego recién empieza a decaer. Y la saliva es un vehículo, obviamente, muy transmisor. Y si vos apenas tosés o aún hablando, podés estar emitiendo saliva con una altísima densidad de virus que queda a nivel ambiental. Por eso entiendo que en estos micrófonos que nos trae el canal tienen esta protección, como una funda que después se descartará, etc. O sea que hay que atender mucho a lo que no se ve porque es asintomático y a los mecanismos de dispersión. Bien. Le iba a preguntar por la última noticia que leí sobre la Organización Mundial de la Salud, porque se habla mucho del uso de mascarilla, cómo usarla, cada cuánto cambiarla, qué tipo de mascarilla, quién la tiene que usar. Y hoy en la información lo que dice es, confirma que la mascarilla es ineficaz porque el coronavirus no se transmite por el aire. Se transmite únicamente por contacto con las gotitas respiratorias que una persona contagiada proyecta al estornudar o toser. No hay ninguna evidencia de transmisión por aire. Vamos a aclarar ese punto. Bien, ahí va. Esto se transmite por lo que se llama gotitas. La persona tose, estornuda, queda en el aire a uno o dos metros, después va a caer. Entonces, para el que está en un contacto muy cercano con el paciente, menos de dos metros, sí que lo puede inhalar y sí que, entre comillas, se transmite por el aire de esa manera. De hecho, es una forma de transmisión por vía aérea. Lo otro, ¿por qué el uso de guantes y tapabocas en la calle, en el bus o en el súper es un boomerang que te va a reventar en la cara? Te da una falsa sensación de seguridad. La persona está trabajando ocho horas con esos guantes, tocando absolutamente todo, 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 y después va y se toca la cara. Es lo mismo que las manos, claro. Los tapabocas, es lo mismo que las manos, porque las manos se lavan y el guante contamina. Y los tapabocas, los tapabocas, la gente se lo pone, se lo saca, lo sube, lo baja, y por otra parte se van humedeciendo y ya el humedecerse pierde efectividad. O sea, guantes y tapabocas muy eficaces acá, en el hospital y en la casa de los pacientes afectados o en el manejo de los mismos. En el entorno social en el que todos nos movemos, no son útiles, te dan falsa seguridad y puede ser peor. Entonces, si el exhaustivo lavado de manos, luego de que llegas a casa, de tocar el botón del ascensor, vas a hacer una compra, la tarjeta de débito o crédito, trata de pasar la voz por el post y no que te la agarre un guante que hace horas que estás juntando virus. Yo no sé si me quedó claro el concepto, pero así lo entiendo. Es mejor estar con las manos y lavarse las manos de alcohol en gel que estar con los guantes, seguro. Sí, exacto. Sabio, me quedó resonando un dato. O con lo que quiera, pero sí. Sí, perdón. No, me quedó resonando un dato porque usted dijo recién que el tema por lo menos empezaría a bajar hacia julio. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo usted cree que sería como recomendable seguir tomando estas medidas de aislamiento social? Yendo a los casos más extremos, quizás a nivel internacional, China fue la que decretó una de las cuarentenas más largas, que recién ahora en Wuhan, donde se originó la cepa del virus, recién están empezando a salir de sus casas 50 días después. Usted habla de julio como una fecha como para que la curva o que la cantidad de contagios disminuya. ¿Tendríamos que mantener estas medidas de aislamiento social hasta julio? Mira, yo te quiero decir esto en primer lugar. El julio, por favor, tómalo entre comillas, porque es una extrapolación de lo que pasa afuera. Ni yo ni nadie lo podemos decir. Es algo completamente teórico. En la medida que sigan aumentando los casos, cosa que día a día lo sabemos, digamos, las medidas de aislamiento social van a tener que estar vigentes. Y eso, yo creo que van a haber ajustes semana a semana, porque hoy por hoy tenemos hasta el 13 de abril. Entonces, hasta el 13 de abril todos en casa. Salimos el 14 de abril. Nos cambió la vida, ¿qué pasa? ¿Entendés? Entonces, yo creo que guste o no, va a haber prórrogas progresivas a todo este contexto. Y lo que está estimado para dos meses, quizás sean tres. Bueno, en ese sentido quería pensar un poco en cuál puede ser una estrategia para de a poquito empezar a romper con algunas de esas medidas. O parcialmente, podemos hacerlo por franjas de edad, por ejemplo. ¿Cuál puede ser la forma de ir abriendo de alguna manera progresivamente esa exhortación a la cuarentena que hemos tenido en estos días? ¿Hasta dónde es importante analizar los datos de Uruguay para saber cómo hacerlo específicamente para lo que está o lo que haya ocurrido acá en este primer mes? El análisis de datos debe ser continuo, mirando hacia atrás, ahora y adelante. Y quizás solamente cuando aparezca una clara tendencia a estabilizarse los casos, se podrá ir reintegrando de a poco gente a sus lugares. De repente hay gente que era bastante importante y está en teletrabajo, bueno, pueda volver a lo presencial, pero nunca todo masivamente. Entonces, esto es muy del día a día y un aislamiento social no se saca de golpe y para todos. Debe ser algo gradual y por ciertas franjas. No me refiero tanto a las edades, sino por franjas de necesidad para mantener el país de pie y la economía o lo que resta de la economía moviéndose. La propia economía va a marcar un poco el terreno porque no todo va a poder arrancar. Y no va a ser todo lo normal o la vida de antes de un día para el otro, eso seguro. Si es que vuelve a ser la vida de antes. No, la vida nunca más va a ser normal después de esto porque estamos como caminando en una sociedad distópica realmente, donde vemos que se están construyendo conductas y miedos y raciocinios que no son buenos. De repente todo esto va a ser para mejor después, pero eso, para llegar al después tenemos que estar. En consecuencia, adherir a las cosas y hacer caso. Y quedarse en casa no es broma, es lo poco que usted puede hacer. Tal cual. Sabio, una de las preguntas frecuentes también es si alguien que ya la tuvo se puede reinfectar. Bueno, digamos, en un plano real y con lo que está documentado y publicado, que para nosotros es muy importante, no se ha demostrado hasta ahora si las personas que curaron, que son muchísimas, desarrollan o no una inmunidad que les permite no enfermar más. Desde ayer está circulando un gráfico que no pude chequear la fuente, entre los infectólogos por lo menos, de alguien que publica en algo que no pude seguir, que sí, que eso sería posible y que se puede llegar a la inmunidad tanto después de la enfermedad como luego de cursar una enfermedad en forma asintomática. Por eso lo comento porque está, pero no lo afirmo porque no chequeé la fuente y no lo puedo saber. El asunto es que finalmente pronto, a medida que subamos evidencia tras evidencia, va a salir información de si alguien queda inmune o no claramente. Eduardo, ¿y podría haber alguna decisión de ir levantando cuarentenas que también tuvieran que ver con lo regional? Porque en China vimos que la cosa se restringió mucho primero a Wuhan. Claro que estamos hablando de decenas de millones de habitantes, toda una escala mucho más grande y es difícil trasladar eso o extrapolarlo a los tres millones que somos en Uruguay. Pero ¿podría haber en algún momento estrategias de ese tipo? De que, por ejemplo, si habieran departamentos del interior donde el virus hasta ahora no ha llegado o cosas por el estilo? Y bueno, no deja de ser una posibilidad. Si tú demostrás que en cierto departamento no hay circulación o que de haberla fue mínima y se está yendo, podrían comenzar a moverse. Pero tenés que estar muy seguro para no difundir. Y además miremos también un poco lo que nos rodea. Bueno, Argentina con esa cuarentena general que es virtual porque la mitad no la cumple y la mitad va a presa. Pero Paraguay estaba dispuesto ya a disminuir las medidas de aislamiento y se hizo mucha, mucha fuerza. Y finalmente hace dos días el presidente de Paraguay admitió continuar con ellas hasta abril, que ya las quería levantar. Y Bolsonaro ahora está minimizando la importancia de COVID-19 y quiere flexibilizar las cosas. Entonces importa mucho lo que hacemos nosotros, pero también importa cómo se manejan los países de la región. Aunque lamentablemente ya no tenemos contacto con ellos por vía aérea ni terrestre, real por lo menos. Sabio, en Europa han habido algunos casos de gente muy joven que ha fallecido con COVID-19 sin al parecer tener una enfermedad preexistente. ¿Hay alguna explicación para esos casos? No, simplemente esta, el famoso hashtag adulto mayor con morbilidades, sí, son situaciones que predisponen a que sean más vulnerables. Porque el COVID-19, al igual que cualquier virus, desencadena lo que se llama una cascada inflamatoria por liberación de citoquinas, que agrede directamente órganos específicos, corazón, riñón, hígado, y mata más. Pero está bien descrito la mortalidad en jóvenes, y no tan jóvenes, sanos, porque el virus de por sí tiene también su cuota de mortalidad. O sea, hay grupos en el cual la mortalidad impacta más, pero nadie está exento. Felizmente, de adolescentes para abajo, sí, están exentos, casi. Hay un chico de 19 que murió ayer en España y fue comunicado oficialmente. Sabio, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de nombrar algo, que lo voy a tener que leer porque es muy difícil, para ustedes debe ser una cosa más habitual, pero es algo que se está manejando como solución. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia y en Brasil se agotaron todos los medicamentos. Hidroxicloroquina, que dicen que es la última bala de sanidad contra el coronavirus. Hay varios laboratorios que están donando más de 150 millones de este medicamento a varias regiones. ¿Qué tanto se sabe de esto, que es utilizado en realidad para otras enfermedades? Se sabe mucho, pero incluso acá en casa ya lo tenemos en uso para cuando es necesario. O sea, no es nada raro ni mágico. La hidroxicloroquina es un derivado de la cloroquina. En 1944 se usó como antimalárico. Luego se usa mucho en enfermedades autoinmunes. Y tiene propiedades inmunomoduladoras y teóricamente antivirales. De los 7 u 8 fármacos que hay en uso en el mundo, de momento la hidroxicloroquina en forma aislada o asociada a otro fármaco, viene siendo lo más eficaz. Contra el COVID-19 no estamos hablando. Sí, 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 pero no existe una sola evidencia en el mundo publicada sobre qué droga es mejor. Bien. Acá en mi hospital tenemos unas pautas claramente hechas por nosotros. El Ministerio de Salud de Argentina el viernes hizo su comunicado y ellos toman hidroxicloroquina, toman lopinavir-retonavir, que es para el VIH, y entraron en un protocolo internacional con Ramdecevir, que es el que se usó para ébola. Pero además, cada vez que hacemos una guía terapéutica, y la Asociación Panamericana de Efectos la estamos ya sacando para publicar online ahora en abril, ponemos hasta el momento, sin evidencia que lo sostenga, a demostrar. Pero la hidroxicloroquina está en Uruguay, mucha gente la toma, contamos en cada farmacia con ella, y si hay que usarla, la usamos, no hay problema. Perfecto. Eduardo Sabio, muchísimas gracias por toda la información, seguiremos en contacto. Bueno, hasta pronto y que pasen bien. Muchas gracias a las órdenes. Y esperemos, él dijo, tómelo con pinzas teórico, pero la verdad que qué difícil, hasta julio esto. Sí, sí, va a ser un... ¿Hay que hacerlo? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Esto es un día a día. Esto sí, es un día a día, pero también está el tema, digo, de los niños, los colegios, ver a los abuelos, digo, se va a tornar cada vez más complicado, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, es obvio que alguna gente que dice, bueno, es una semana más, no es real eso. No es real. No es real. No vamos a volver a la vida normal. Primero, fue lo que dijo Sabio, como la teníamos antes. Quizás volvemos mejores. Bueno, y de hecho hoy sería lógico, probablemente, pensando en la educación, que hubiera determinados centros educativos que no abrieran, en particular algunos privados. Es la realidad de los hechos, ¿no? Hay lugares donde hay maestras y docentes que han estado contagiadas y hay otras donde el virus no ha pasado ni cerca. Entonces, también hay que pensar en ese sentido, cómo vamos recomponiendo la vida normal, sobre todo también en función de cómo hasta ahora lo que viene ocurriendo ha afectado la vida normal. Que si bien nos ha afectado a muchos, a algunos los afecta mucho más que a otros, ¿no? Bien, vamos a hacer una tanda. Al regreso vamos a ver cómo manejan los uruguayos la economía.